Hola, ¿qué tal? Aquí mi alumno Fernando, que está siendo muy aplicado en sus primeras clases y de momento no se ha caído, no se ha caído. ¡Hasta luego! Cursando, ¿tiene que dejarlo? ¡Eh, güey! El tiempo está ahí, me ha levantado un caracán. ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey!